la presentación de mi amiga Cris este para cantarle aquí en vivo a este, a Carlos que me gusta DJ espero que te guste la presentación parte de Cris con mucho cariño y le espero que te guste bravo y le espero que te guste la presentación me encuentro solo en mi habitación ya no compré no dejarlo de pasar porque dejaste a ti y me dejaste sufrirlo por tu amor extraño tus ojos extraño tu boca extraño tu cuerpo extraño tu aroma pero lo que más extraño mi vida después de que decidas que amo y amor quiero sentir el sabor de tu boca y con los manos toca la piel quiero escuchar cuando dices que amo por cien minutos y un día me tiene que amor no más quiero escucharte una vez más no tiene que amor no más quiero escucharte menos amarte dime que me amas una vez más dime que me amas una vez más me encuentro solo en mi habitación me encuentro solo en mi habitación como tu cuerpo es lo que pasó un día me fuiste más inesperada dime que te dejaste sufrirlo por tu amor extraño tus ojos extraño tu boca extraño tu cuerpo extraño la broma pero lo que más se distrajo de ti después de que decidas que amo mi amor quiero sentir el sabor de tu boca y con los manos toca la piel que Dios te quiera Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Dime que aún me amas, quiero escucharte a mi hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias.